Aquí estamos nuevamente, nuevamente, intentar con Esteban. Yo creo que esta vez sí, vamos a ver si se nos da en esta ocasión. Acelera, acelera el motor, acelera el motor. Duro, duro, manos arriba, sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo. Fruede un poco ahora, ahora es, vámonos, vámonos. Eso es, síguelo por ahí para abajo para lajas, síguelo para lajas. Sigue para lajas, vete para lajas. ¡Se fue, se fue, Taewang! Esteban aterrizó bastante bien, un poco complicado ahí. ¿Eh? Aquí estamos, ¿todo bien, el vuelo bueno? Todo bien, aquí se, quería nadar un ratito. Se nos puso un poquito malo el clima, por eso bajamos, porque lo que viene tú sabes que... Esteban, ¿volaste? Volé, volé, por fin, vine a Nueva York a volar y se me dio el vuelito hoy, gracias a Dios. Estamos, estamos, estamos. A la primera salimos. Dimos un vuelito por todo el valle, desde Boquerón hasta Laja. El recorrido fue sobre 20 millas en distancia. Se nos puso un poquito incómodo el clima, teníamos planes de más, pero... Pero nada, todo bien y aquí estamos gozando. ¡Ay! Aquí estamos ya guardando nuestro método de transporte hoy en los carros. Práctico, económico. Y mientras se pueda así, la tubería de titanio, un éxito. Ya lleva una hora de vuelo. Me ha sorprendido que le he encontrado hasta más economía en el combustible. En prácticamente una hora de vuelo consumió tres cuartos de tanque, cuando en otra ocasión estábamos hablando de medio tanque por una hora. Pero eso hay que probarlo más adelante, a ver cuán cierto es. Tres libras y media más liviana. Y de alguna manera siento el motor un poco más silencioso en el aire. O sea que por lo menos en la primera hora de vuelo, el review es muy positivo. El review en su primera hora de vuelo. Vamos a seguir monitoreándola. Y aquí está Esteban preparándose para irse. Bueno, seguimos. Tiene que aprovechar el poco tiempo disponible que tiene. Y aquí está practicando con el parapente cruzado. Y luego mirándose y corriendo hacia el frente muy bien. Está practicando con una BGD, Bruce Goldsmith Design, seat de 14 metros. Se ve bastante cómodo ahí. Mientras, acá están Omar y Chey preparándose para salir a volar. Ahí va Omar. Acelera, acelera y manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba. Sigue acelerando, sigue. Eso. Sigue corriendo, sigue corriendo. Ok, ok. Muy bien, muy bien, vamos. Viento del este con cierta intensidad. Gregory se ha parado ahí de frente con esta pista. Vamos a ver qué sale de aquí. Ah. Esto se veía medio venir. Ahí vienen los ayudantes corriendo. Y viene un tercer ayudante ahí. Hay un tercer ayudante. Esteban se va de vuelta. Fue un fin de semana de aventura. Un poquito más de calor. Pero la pasé chévere. Volé, por lo menos volé y ya tú sabes. Bueno, seguimos.